¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? El día de hoy finalmente salió la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, tu desarrollador favorito. Pero espera, ¿qué estás haciendo? No cierres el video, aún no te vayas emocionado de frente a instalar así nomás. También te tengo noticias para que no reniegues mientras intentas instalarlo. Así que mira el video completo para que sepas cómo no perder tus chats y cómo instalarlo por vinculación o por instalación directa. Así que de una vez comenzamos. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita y esas cosas. Y ahora sí, primero disculpen la demora ya que este video debí subirlo hace algunas horas. Lo que pasa es que esta señorita le dio un preinfarto y tuve que llevarla al veterinario, pero ya está bien. Y ahora sí, para tener la última versión solamente vamos a entrar a Google y una vez aquí vamos a escribir José Matsu. Y como siempre vamos a entrar al primer enlace para ver directamente el acceso directo para descargar la última versión de AlexMods y sus principales versiones. Bueno, aunque AlexMods solamente tiene dos versiones de WhatsApp Plus. Ambas son 18.20. Aquí vamos a ver la respuesta a las principales preguntas que ustedes a veces me hacen. Pero vamos a bajar hasta la parte final donde después de toda esta explicación que es muy importante y novedades de esta versión. También vamos a ver las opciones para descargar la versión directa que es el WhatsApp Plus 18.20. Y también si quieres por vinculación la versión GB WhatsApp Plus Pro 18.20. Y en este video te voy a mostrar cómo instalar tanto por instalación directa como por vinculación. Primero voy a empezar por la instalación por vinculación. Pero ten en cuenta que cuando tú descargas una APK, así sea de confianza, en el futuro desactiva el acceso para instalar APK de Google Chrome. Porque te podrías instalar sin querer una APK de publicidad. Y bueno, una vez que está avanzando la descarga, esta descarga es rapidísima porque normalmente las APK de AlexMods están bien depuradas. Vamos a abrirla y nos va a indicar si queremos instalar esta aplicación para poder vincularla. Y en el caso que tú tengas la versión 18.20 de GB WhatsApp Plus Pro, pues te indicará que estás actualizando y ya. En mi caso no la tenía instalada, así que estoy instalando desde cero. Y te recuerdo que si instalas la última versión de AlexMods o incluso de JesseMods, no hay necesidad de desactivar el Google Play Protect. Cuando son las últimas versiones, estas son reconocidas como aplicaciones seguras tanto por el Play Protect como también por el mismo sistema de seguridad de Android de tu propio celular. Y cuando estemos en esta ventana, asegúrate siempre de activar todos los permisos que te salgan. Y ahora sí, en esta ventana simplemente damos a aceptar y continuar. Y vamos a hacer todo el procedimiento normal que se hace para una vinculación. Ya saben que hay cuatro métodos, de hecho les expliqué en el video anterior los cuatro métodos para vincular. Pero bueno, eso lo pueden ver después. Igual esta parte como yo sé que la conocen, voy a pasarla rápidamente. Aunque según el propio AlexMods, esta versión es una de las que vincula más fácilmente. Parece que AlexMods ya le está poniendo más dedicación al tema de la vinculación. Porque antes lo que más quería AlexMods era que su WhatsApp Plus funcione por instalación directa, como siempre era antes. Así que si AlexMods se preocupa por un WhatsApp Plus vinculado, creo que le va a ir bien a los próximos WhatsApp vinculados que salgan en adelante. De hecho mira esto, la versión de Android que está simulando AlexMods es la versión 6.0. Es una versión mucho más antigua incluso que la que tenía que simular YesMods. Quiere decir que está asegurando que el dispositivo o la base de WhatsApp normal crea que estamos vinculando desde una versión antigua o desde una PC inclusive. Y como vemos aquí, la versión 18.20 que ha salido el día de hoy tiene varias rectificaciones. Pero lo que destaco es que la base de actualización sigue siendo la misma que usó en septiembre. No hay una nueva base que se esté usando, o a menos no se menciona, que es lo que a mí más me llama la atención. Aunque sí es importante destacar que tiene mucho más protección anti-ban. Así como también el hecho de que aumentó el plazo para la expiración de esta versión. También se solucionó el problema de que no podía cambiar el número de WhatsApp asociado. O sea, que ya se podría cambiar el número de WhatsApp desde WhatsApp Plus. Y también dice que se arreglaron otro tipo de problemas, pero no dice cuáles son. Ahora, voy a averiguar bien qué versión de base está usando la versión 18.20. Ojalá que solamente hayan olvidado mencionar cuál es y no que sigan usando la misma base de WhatsApp Plus que la versión de septiembre. Ahora, en cuanto a su apariencia, es muy similar a la versión 18.10 que ya se quedaba un poquito atrás en cuanto a las actualizaciones estéticas. Está el modo fantasma también es cierto, pero estéticamente es muy similar a lo que le gusta a AlexMods. Ya que no se ha adaptado a la estética actual de WhatsApp normal. En cuanto a las configuraciones del WhatsApp Plus de AlexMods. Vamos a ver que las opciones de temas, y esta es una de las cosas que más me agrada. Ya te permite cargar los temas personalizados. Por ejemplo, aquí en la opción de mis temas personalizados que tengo disponible. Voy a aplicar el tema de estilo iPhone. Bueno, he hecho tres temas diferentes. Voy a aplicar cualquiera. Mira, te puede salir esto, no te preocupes. Simplemente das reanudar. Cada vez que tú aplicas un tema nuevo, simplemente das reanudar y ya puedes ver el tema personalizado que hayas querido aplicar. Ahí está. Lo único que sí he estado viendo es que por ahora no puedo eliminar el fondo blanco. Todos los temas que tú apliques salen con un fondo blanco en la pantalla principal. Así que dame dos días aproximadamente y te saco un video de cómo cambiar los temas personalizados para que tengan un fondo animado o algún otro tipo de tema con algún dibujito en el fondo, aparte del color blanco. Bien, y ahora sí vamos a instalar la versión directa de WhatsApp Plus. O al menos vamos a intentar instalarla y ver cómo es que solucionamos algún posible problema. Lo primero que tenemos que hacer es que en tu WhatsApp normal debemos crear una copia de seguridad, ya que vamos a desinstalar el WhatsApp normal para tener instalado el WhatsApp Plus de forma directa. En las opciones de ajustes vamos a la pestaña Chats y luego bajamos a la pestaña Copia de Seguridad. Aquí como siempre vamos a hacer clic en Crear Copia de Seguridad. Y como siempre te digo, es recomendable crear una copia de seguridad tanto en la memoria interna como también en tu Google Drive, para que incluso el día que quieras cambiar de celular puedas continuar conservando tus chats. Asegúrate también que cuando se crea tu copia de seguridad, la hora de creación coincida con la hora actual del sistema, como vemos aquí. Y una vez que ya se ha creado, ya estamos listos para desinstalar tu WhatsApp normal. Vamos a desinstalarlo, bueno en mi caso lo voy a desinstalar directamente, no desde Google Drive. Pero antes tenemos que asegurarnos de proteger nuestra copia de seguridad. Para eso vamos al directorio raíz y vamos a la carpeta Android, luego vamos a la carpeta media, y dentro de la carpeta media está la carpeta con WhatsApp con este icono verde, indicándonos que es la carpeta asociada a tu WhatsApp. Así que le vamos a cambiar de nombre para que ya no esté asociada al WhatsApp normal, pero para que al mismo tiempo se conserve nuestros chats. Vamos a ponerle cualquier cosa, a ver, le voy a poner 11, ya. Lo que tú quieras, solamente cámbiale el nombre, basta que sea diferente, así sea por una letra, y ya no va a tener ese icono verde indicando que está asociada al WhatsApp normal. ¿Por qué? Porque cuando desinstales tu WhatsApp normal, también se van a borrar aquellas carpetas asociadas, incluida la carpeta que tiene tu copia de seguridad. Así que ya está, lo hemos borrado, y ahora volvemos a mi página web, y vamos a hacer clic en la primera opción, la que dice WhatsApp Plus 18.20. Este instalador de WhatsApp Plus es tal cual siempre ha tenido desarrollando AlexMods sus WhatsApp Plus, quiere decir, para que lo instales directamente. Por eso, cuando lo vamos a instalar, es necesario que primero hayamos desinstalado el WhatsApp normal. Si no lo desinstalas, vas a poder ejecutar el instalador, pero te dirá actualización. En este caso, hago doble clic y dice instalar la aplicación. Si no hubiera borrado el WhatsApp normal, diría instalando actualización, y no podrías instalar nunca este instalador de WhatsApp. Por eso, ya que he borrado el WhatsApp normal, se va a ejecutar la instalación, y lo primero que vamos a tener que hacer acá es ver la verificación, y siempre recordando activar todos los permisos que salgan. Y a partir de aquí, viene un punto que es importante. AlexMods no ha lanzado un activador actualizado. Eso será en la versión 18.50, que tendrá una base de WhatsApp mucho más actualizada. Esta versión de WhatsApp Plus, para instalación directa, evita que te baneen en el futuro. Pero si tu número ya está baneado, tu número, no tu dispositivo, si tu número ya está baneado, es muy probable que no puedas instalarlo de forma directa. Y si ves mis videos seguido, ya sabes que yo tengo mucho tiempo probando y usando esta cuenta, este número de WhatsApp. Por eso solamente podría usar el WhatsApp Plus de AlexMods por vinculación, más no por instalación directa. Pero dentro de todo esto, hay algo que me resalta mucho, y que es importante para todos. Este mensaje de AlexMods dice que el servidor de WhatsApp ha prohibido que mi número use WhatsApp Plus, o cualquier otro desarrollador, o cualquier otro mod. Quiere decir que mi número estaba baneado desde antes, y aún así, he podido usar el WhatsApp Plus por vinculación. El problema no es mi cuenta de WhatsApp, ni tampoco mi equipo o mi celular, sino el número de verificación. Por eso, para solucionar este tipo de problema, no podemos usar el VPN, porque el VPN solo funciona para vincular. En este caso, o esperamos al próximo activador de AlexMods, o usamos el método de cambiar el chip temporalmente. Espero que pueda mostrarte este método en un próximo video, y espero que también te haya servido toda esta información. Así que no olvides suscribirte, y nos vemos en el próximo video. Que te vaya bonito, bye.